Y le damos la bienvenida a ellos que ya están con nosotros, Alejo y Valentín. ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Hace cuánto este dúo? Uf, una bocha. Hace una bocha, ¿no? Sí, sí, como oficialmente como dúo, en realidad hace un par de años, pero como amigos, bastantes más. Qué lindo, y además les está yendo súper bien, tiene re buena repercusión. Cuando se presenta a mucha gente, ¿lo siguen? ¿Son conscientes de esto? ¿Lo disfrutan? ¿Cómo llevan esa parte? A full, es re linda la repercusión, es como que en algún punto, no sé, el amor que uno le pone a las canciones, cuando las hace, ¿no? Sí. Toma como acción de boomerang, claro, así como vuelve y nada, se recibe con el corazón abierto. Igual como, nada, más allá de, con las canciones, también sucede me parece un poco en el día a día, ¿no? Claro, sí. Como en las pequeñas acciones. Tal cual, tal cual, y han pensado, por ejemplo, irse para Buenos Aires, viste que dice, Dios está a todos lados, pero a ti en Buenos Aires. Hemos pensado en irnos a muchos lados. A muchos lados, con la música además que lo pueden llevar a cualquier lado. Está bueno eso. Sí, vamos a Buenos Aires de vez en cuando, vamos cuando podemos, si está bueno ir, pasan un montón de cosas allá, más que acá. Claro. A veces, pero por ahora, el corazoncito está acá en la montaña. Está muy bien, y nosotros los vamos a disfrutar, si les parece, nos vamos con qué canción a la pausa. Glosario, una canción del disco que acabamos de sacar, se llama En el Palacio de las Almas, y... ¿Pinta? ¡Pinta! Vamos, chicos, todos ustedes. Gracias. Algo vinculado con la magia sideral, y a todo eso que no ha sido nombrado. Algo vinculado con la sextina solar, algo inefable, ha roto. Como el candado, sos parecida al rayo, siempre desencuentro de plano y universo, aunque no haya pasado, a veces lo recuerdo. Violetas y naranjas que se estrellan sin piedra, tu cocina es un campo incendiado. El tiempo y la distancia comprenderán lo indescifrable, es tu significado. Creo que encontramos algo por casualidad, la serendipia no es un color humano. No, sos parecida al rayo, sos parecida al rayo, siempre desencuentro de plano y universo, aunque no haya pasado, a veces lo recuerdo. No, sos parecida al rayo, siempre desencuentro de plano y universo.